La telenovela Quererlo Todo sigue manteniendo a la audiencia en suspenso tras su rumbo al gran final y las maldades de Leonel podrían llegar a su fin en los próximos capítulos. ¿Quieres saber? Bueno, sabemos que sí, así que quédate a ver este video completo. Quererlo Todo nos sigue manteniendo al borde de nuestro asiento con cada capítulo que nos sorprende mucho más. Por lo lejos que ha llegado Leonel interpretado por Víctor. Pero todas sus maldades están a punto de llegar a su fin luego de que Valeria termine descubriendo todo lo que ha hecho Leonel. Por otra parte, Valeria no pudo guardar silencio por más tiempo y le contó todo a Magdalena Bustamante de los secretos que ocultaba sobre su propio esposo. Como saben, Valeria tuvo que presenciar cómo su mejor amigo, Remy, era golpeado salvajemente hasta la muerte. Previamente, también asesinó a Surem de un balazo en su propia casa. Y realmente todos tienen la esperanza de que Magdalena haga algo para acabar con Leonel. Ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Crees que Magdalena rompa la promesa y acuse a Leonel? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Por favor, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.